No, que yo no lo había pensado, pero tú comenzaste a modelar hace tres años, cuatro. En el 2018. Literalmente comenzó antes del 2018. Se acabó María, se acabó María. Exacto. Yo comencé clases de modelaje antes de María, pero no lo he pensado, literalmente en unas pocas clases. Y no se puede terminar, comencé de lleno en el 2018. Y en enero, y en abril participé en Miss Universe Puerto Rico. Y dos años después estás en Turquía. Y dos años después estoy en Turquía, sí, Navidad. Así que ya saben, gente, sea lo que sea que quieran hacer, si ponen el trabajo, porque ha sido trabajoso. Tú has tenido que estar subiendo fotos constantemente para que esa gente te encontrara. O sea, que no es que ha sido fácil, porque ha sido rápido no significa que ha sido fácil. Al contrario, significa que se ha trabajado más. O sea, que si tienen una visión en mente, trabajen que esto es un ejemplo de que sí se puede. Y quiero que me digas algo. Ay, qué fuerte. No, que ha sido súper fuerte, como tú mismo dices. Y yo me he pasado siempre intentando crear contenido.